Bueno, pues le he dado la vuelta porque así está más fácil que se sostenga No sé ahora para pintarla como lo voy a hacer Bueno, voy a quitar la parte de arriba, ¿vale? O sea, la parte de delantera la voy a quitar Así que voy a quitar la rueda delantera lo primero Para quitar la rueda delantera es tan simple como... A ver... Si aflojaré esto de aquí, ¿veis? Esto señala que tiene que ir hacia arriba Y luego tenemos este de aquí, que es el que está más próximo a esto de aquí Y estos que están así, ¿vale? Bueno, lo voy a dejar así, por si luego no me acuerdo Tengamos en cuenta que la moto está... Donde la arroja el horquillo delantera Me interesa ver bien cómo es el montaje del reenvío, ¿vale? El reenvío va de esta manera, aquí así para que se vea Luego viene por aquí, ¿vale? Se mete por aquí, por este... El calcito se mete por aquí Y luego tiene este hierro de aquí, el reenvío Que viene sujeto con... A ver, perdonad Viene sujeto con este tornillito de aquí ¿Vale? Que se agarra en este alambre de aquí Vale, y luego para quitar el protector este del amortiguador de la horquilla Este tornillo, este tornillo y este tornillo Voy a desmontar la rueda delantera En principio lo que tenemos que hacer es aflojar estos dos tornillos de aquí Y luego aflojar el tornillo este de aquí para sacar la... Voy a intentar quitar ahora el amortiguador por la parte de arriba Para ello lo voy a aflojar de aquí, ¿vale? El amortiguador por ahí que es bastante sencillito quitarlo Eh... Ya sí que... Y bueno, he quitado la barra esta del basculante La de ayer del motor Entonces solo nos queda... Y entonces ya sale el basculante con el amortiguador ¿Vale? Pero solo nos queda una unión con el chasis del basculante Que es o bien por aquí o bien por aquí Voy a intentar por aquí Pero para intentar por aquí No puedo meter la llave porque tengo este rodillo de aquí Así que voy a quitar el tornillo del rodillo de aquí Para luego poder meter la llave ¿Vale? Así que voy a quitar este Con ese tornillito que he quitado Basculante fuera ¿Vale? Pues solo me queda... Quitar la pata de cabra Me queda quitar la pata de cabra Y los reposapiés traseros Luego quitaré El... El clausor O sea, la bocina Y como no tengo la llave para quitar la tija Es muy ancha y no me cabe... No tengo llave Entonces lo que voy a hacer es forrarlo con papel y ya está No me queda otra Voy a documentar lo del tema este de la pata de cabra Que la tengo que montar Y yo creo que no lo documenté bien Mirad La pata de cabra no tiene más historia Que tiene el pasador este aquí ¿Vale? Con la tuerquita esta de aquí Y luego tiene este metal Tiene este metal Que va aquí insertado Y por aquí tenemos la palanca O sea, la... Vaya... Lo diré El muelle Y por aquí tiene el muelle ¿Vale? Así es como va Lo que voy a hacer es quitar la careta esta con el faro ¿Vale? Para quitar la careta con el faro Se quita de este tornillo de aquí ¿Veis? Este es el tornillo... A ver... El del dedo azul Perdón, ahí El dedo índice Con ese tornillo de aquí Y luego están los otros cuatro Del guardabarros delantero Pues este de aquí Es el que sujeta Por aquí La careta ¿Vale? Y es el que vamos a quitar Bueno, aquí está también el guardabarros Lo voy a quitar todo Así que voy a quitar los cuatro guardabarros Más el de la careta La careta está con el portafaros Tiene esta hendidura de aquí ¿Veis? Y esa hendidura va metida aquí Entonces se soporta con esa hendidura de aquí Y luego para el agujero del guardabarros delantero Se agarra por el tornillo que hemos quitado ¿Vale? Este tiene este juego de cables aquí Y que se quita con este conector El conector que tiene aquí Cuatro cables ¿Vale? Rojo, verde, amarillo y negro Y en el otro lado es Azul y rojo Verde y blanco Amarillo y negro Pues venga, vamos a quitarlo